Bien, entonces, ahora sí, arrancamos con la segunda parte de la capacitación de hoy que va a estar centrada en WeVideo, ¿sí? Y para esto, yo les compartí y van a tener disponible tanto en la cajita de información del video como en Calendar, esta presentación que va a ser una especie de resumen de aquellas cosas que voy a mostrarles que ustedes pueden hacer sin ningún tipo de problemas con WeVideo. Yo reitero, como todo, se trata de una introducción, con lo cual la idea es que luego ustedes puedan desarrollar todas estas herramientas y estas opciones que les voy a ir mostrando en esta sesión, o en esta sección de la sesión, y ponerlas en práctica, ¿ok? A diferencia de Adobe Spark, que es desde donde acabamos de salir, WeVideo es un editor de video por capas, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer una introducción muy breve a la plataforma, a ver con qué elementos se puede empezar a trabajar, cómo se puede editar y exportar un video, y algún que otro consejito como muy sencillo, muy preciso en alguna sección de la reunión. Además, les voy a dejar, no solamente esta presentación, sino que van a acceder a una guía que se llama The Educator's Guide to WeVideo, que es una especie de guía detallada, una especie de manual de uso, y así como les adelantaba antes, así como WeVideo es una plataforma que está solamente disponible en inglés, la guía del educador también, y entonces esta presentación tiene los elementos más importantes de entrada a la plataforma en español, ¿bien? Entonces, básicamente, ¿qué es WeVideo? WeVideo es, obviamente, un editor de video online, pero que tiene la posibilidad del trabajo por capas. Mientras que en Adobe Spark, ustedes veían segmentos a manera de cuadraditos en la sección inferior de la pantalla, WeVideo se las pone más difícil, y les va a mostrar algo como esto. Así se ve el editor de video de WeVideo, mucho más parecido a cómo se ve un editor de video profesional, como Filmora, Camtasia y demás. Incluso iMovies tiene este formato así, para aquellos que dispongan de algún dispositivo de Mac, o de Apple, mejor dicho. Entonces, ya, ya solo, ya solo el acceso a una plataforma que está en inglés, si no lo manejan, y con esta visual puede ser un poquito compleja, ¿bien? Entonces, por eso vamos a ir como de a pasitos, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con WeVideo, lo que se van a encontrar es con un panel, como el que les mostré recién, con algunas peculiaridades, ¿sí? Y entonces, lo importante, el dashboard, ¿sí? Es esta página de inicio. Así es como ustedes entran a WeVideo. Y tienen, como ven, o como pueden llegar a intuir, dos grandes secciones. La primera que tiene que ver con crear algo nuevo, ¿sí? Que puede ser un video, una grabación, un GIF o un podcast. Y luego crear a partir de un template, ¿sí? De una plantilla. Yo hoy me voy a centrar, así como con AdoSpark, en la creación y edición de un video. ¿Sí? Entonces, este es el dashboard. Cuando yo voy a dar clic al botón crear nuevo video, me va a aparecer entonces esto mucho más detallado, mucho más grueso que lo que veíamos recién con AdoSpark. Y acá tenemos varios elementos para considerar. El primero es un panel lateral de opciones, ¿sí? Las tres rayitas, en donde tienen ustedes diversos elementos para contemplar, como realizar una nueva edición, generar un proyecto, un video nuevo a partir de una plantilla, abrir algún proyecto que ya hayan comenzado antes, y guardar aquello que estén trabajando en este momento, ¿bien? Entre otras cosas. Otro de los elementos de este menú lateral tiene que ver con el cambio de formato. Recordemos que en AdoSpark ustedes podían cambiar el diseño de nuestro video de horizontal, 9x16 o 16x9, en función de cómo ustedes hayan ingresado al video, panorámico, a formato cuadrado. Pues aquí, en WeVideo también se puede hacer. También existe esta posibilidad de redimensionar mi proyecto en función de la plataforma en la cual voy a publicar esto que voy a editar. Por otra parte, tenemos algunas funciones importantes que tienen que ver con el panel. Lo que más nos llama la atención es esta barra de opciones de aquí, que nos permite acceder a una serie de elementos importantísimos para poder trabajar. El primero tiene que ver con Stock Media. Esto incluye una serie de videítos ya hechos, ya armados, con los que ustedes pueden trabajar y con los que se tiene acceso, o a los que se tiene acceso solamente en las versiones premium de WeVideo. Las versiones gratuitas no tienen esta librería, o esta biblioteca, mejor dicho, no librería. Biblioteca de recursos audiovisuales. Entonces, si yo quisiera trabajar algo sobre historia, puedo buscar a ver qué recursos vinculados a la historia hay, y alguno que a mí me guste, pues lo puedo abrir en el panel de previsualización y veo entonces de qué va este videíto. Y si me gusta, lo puedo incluir en mi propia creación. Otra de las opciones, y voy a cerrar para no confundir ni mezclar a nadie, es My Media. Esta opción, este panel, es lo que a mí me permite incorporar a WeVideo mis propios recursos. Entonces, si yo ya grabé un video y voy a trabajar sobre ese video para editarlo, este es el lugar en donde yo lo voy a subir. ¿Cómo? Haciendo clic en el botoncito Importar. Al hacer clic aquí, lo que va a abrirse es un panelcito que me va a indicar que yo puedo subir cualquier cosa desde mi computadora o importarlo desde cualquiera de los servicios de nube. Inclusive, desde Facebook puedo subir elementos. ¿Sí? En mi caso puntual, yo lo que hice fue subir, ¿se acuerdan ese videíto fruta de Adobe Spark? Bueno, lo acabo de subir también a WeVideo haciendo clic en Import. Pero además de importar, yo puedo grabar en el momento. Puedo utilizar WeVideo para grabar video. Y entonces lo que puedo hacer, y esto está muy bueno para cuando tienen que hacer clases, pueden, así como con Screencastify y Loom, extensiones de Chrome, grabar pantalla y cámara, WeVideo también permite la grabación de la pantalla de mi computadora y además mi cámara web. Entonces, si yo quisiera, puedo seleccionar cualquiera de las tres combinaciones, solo cámara web, solo pantalla o pantalla y cámara, y grabar. Obviamente voy a permitirle los accesos o lo que requiera. Y como ven, ahora estamos intentando grabar un pequeño videíto. Estoy grabando, estoy grabando, ahora voy a grabar, ahora voy a grabar. Y ahora estoy grabando. Listo, ya está. Este es un videíto que voy a terminar de grabar. Y listo, ya está. No necesito nada, nada más. ¿Bien? Entonces, como ven, acabo de terminar de grabar, lo puedo guardar. Y cuando yo dejo de grabar pantalla, va a aparecer automáticamente en mi biblioteca de recursos, tanto la cámara web como la grabación de pantalla que hice. ¿Bien? Esta es una primera parte, no se asusten. Les estoy mostrando cómo poder agregar recursos para luego poder editar. Esto es todo previo. Primero necesito los videos subidos a WeVideo para después poder trabajar con ellos. Entonces, ya importé, ya grabé, puedo incluso narrar. Y entonces, ¿se acuerdan cómo la grabación de pistas de audio que teníamos en WeVideo, perdón, en Spark, pues aquí lo tenemos en el formato de Narrate. ¿Bien? Entonces, haciendo clic acá, se nos va a abrir un botoncito en donde voy a poder grabar mi voz. Nada más que eso. Pero WeVideo nos permite hacer mucho más que esto. ¿Sí? Lo que nos permite hacer WeVideo, que me parece clave, es agregar texto en pantalla. ¿Sí? Todo tipo de texto en pantalla. Podemos agregar diferentes fragmentos de texto que se pueden editar, ¿bien? Con, digamos, no solamente personalizando el texto, sino además con movimiento. Y entonces, solo esto, solo el hecho de que el texto pueda moverse en pantalla, y que lo podamos modificar, y que lo podamos cambiar, hace que la capacidad de WeVideo para editar videos un poquito más profesionales sea mayor. ¿Bien? Acabo de ver una pregunta en donde leí Filmora. Belu, lo encuentro muy parecido a Filmora. Sí, en efecto, la interfaz de WeVideo es realmente muy parecida a la de Filmora Wondershare, si es que hay alguien que la utiliza y la conoce, es súper, súper parecida. La principal diferencia, y lo vamos a ver dentro de un ratito, es la capacidad de trabajo con audio, que no es tan detallada. Bien, entonces, fíjense esto. Podemos agregar audio también. Audio que pueden ser los incluidos ya en las bibliotecas de audio de WeVideo, o por supuesto, obviamente, así como subimos videos, también podemos subir texto, video, audio, grabación, lo que ustedes necesiten, desde el menú My Media. Y otra cosa interesante, que lo hace más profesional a WeVideo, tiene que ver con las transiciones, ¿sí? Y los fondos de pantalla. En lugar de que aparezca solamente mi video, yo puedo poner un fondo de pantalla que haga que mi video parezca más profesional. Y entonces, hay muchas más herramientas con las que jugar dentro de esta plataforma. Vamos a empezar. Yo lo que quería era trabajar con este videíto que se llama Video Test, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era el que veíamos recién. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Este es un video de muestra. Listo, perfecto. ¿Vieron que se puso azul? Lo acabo de seleccionar. Bien. ¿Cómo hacemos para que cualquier tipo de media que yo tengo ya subido en WeVideo, aparezca entonces para ser editado? La palabra clave en WeVideo es arrastrar. Entonces, con el mouse voy a hacer clic en la herramienta, en el elemento que quiero arrastrar, o que quiero que se incluya en mi proyecto, y lo voy a arrastrar a Video 1. ¿Bien? Arrastro. Todo lo que yo necesito que aparezca en mi video lo voy a terminar arrastrando a esta sección de la pantalla que se llama Timeline o línea de tiempo. Esta línea de tiempo es como las capas de la torta de las que hablé en Adobe Spark, pero de una forma mucho más sencilla para nosotros, que no somos centenials de ver. En WeVideo, la capa de video con numeración más alta es la que va a aparecer primero en nuestra torta. Entonces, si yo le agrego un audio a este video, el audio va a estar siempre de fondo. Por sobre ese audio va a aparecer mi video 1. Y por sobre mi video 1 va a aparecer el video 2, el texto, o todo aquello que yo incluya en esta línea de tiempo, en la línea de tiempo superior. Hasta acá vamos bien, ¿no? Ok. Avanzo, pero ustedes me frenan, ¿eh? Entonces, yo tengo ya mi videíto. ¿Puedes desvincular el audio de tu video? Sí, 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 y de manera muy prolija. Ahora lo vamos a ver. Mirá, yo a este video no solamente quiero agregarle chucherías, cositas, musiquitas, sino que hay partes que no me gustaron. Por ejemplo, fíjense, desde el panel de previsualización, cuando yo hago clic en el botón de play, voy a ver el inicio de mi video. Acabo de frenar el video en donde, en el segundo, en el momento en el que yo empecé a hablar. Fíjense en la barra de la línea de tiempo, cuánto espacio, cuánto tiempo muerto hay en esta línea de video. ¿No estaría bueno cortarla? ¿Como para que el video arranque justo cuando yo empiezo a hablar? Sí, ¿cómo se hace? Así. Tenemos que seleccionar el video y asegurarnos de que esté marcado con naranja. ¿Ven que hay una pequeña linecita naranja aquí? Pues entonces la marco. Voy a mover la barra celeste hasta donde yo vea que empecé a hablar. Miren. Tuki, acá empecé a hablar. Entonces, haciendo clic ahí, voy a darle clic al botoncito de la tijera. No sé si se ve. Seguro está pequeñito, pero me siguen. Miren lo que acaba de pasar. Se acaban de separar, el video se acaba de cortar en dos fragmentos. El fragmento de un segundo, en el que no pasaba nada, y un fragmento mucho más extenso que voy a escuchar desde el principio, arrastrando la marca temporal azul hasta el inicio. Hola, bienvenidos, ¿cómo estás? Esa es la parte que yo quiero. Ese es el tiempo de inicio de mi video. ¿Qué puedo hacer entonces con el fragmento que acabo de cortar? Varias cosas. La primera, lo selecciono y lo borro. ¿Cómo? Con el botón de delete del teclado. Pero también lo puedo borrar. Haciendo, por ejemplo, entre otras cosas, marcándolo, separándolo. ¿Ven? Pongo primero este fragmento. Tengo este, lo puedo mover, lo pongo adelante, lo pongo atrás. ¿Sí? Y entonces, lo único que tengo que hacer es simplemente eliminarlo, como les dije, y entonces dejo que mi video inicie cuando yo empiezo a hablar. Voy a ver, este es un video. ¿Bien? Entonces, lo primero que sabemos que se puede hacer en WeVideo es fragmentar un video en tantas partes como yo necesite. ¿Bien? Y con cada uno de esos fragmentos, lo que puedo hacer es moverlos de lugar, editarlos, cortarlos, suprimirlos, y ponerle entre esos fragmentos diversas transiciones. ¿Por qué? Porque fíjense cómo arranca mi video. Es un poco duro, ¿no? Como que de repente ya aparece mi cara. Lo que yo podría hacer para iniciar este video es agregarle una transición. Me gustaría que en todo caso, al principio de mi video, apareciera una imagen de fondo, vamos a decir, ¿sí? Y entonces agrego Yellow Aurora, porque me gusta mucho esto, chicos, por favor, mírenlo, es como muy flashero. Lo agrego al video 2. Bien, y van a ver cómo se ve ahora, que se va a ver mal a propósito, lo estoy haciendo. Y voy a dejar aquí una transición para que entre una cosa y la otra aparezca este fondo. Uy, perdón, ¿eh? Fallas técnicas, fallas técnicas. Ahora sí, disculpen. Vieron que siempre hay un momento en el que Belencho es la pifia, pero les juro que no es a propósito, o sea, es como el vivo, ¿vieron? En fin. Fíjense lo que hice, ¿sí? Agarré, hice clic en el botoncito de transición, seleccioné la que a mí más me gusta, y la arrastré sencillamente, recordemos, por favor, la palabra arrastrar es la clave para el trabajo en video. La arrastré justo antes del comienzo de mi video. Y miren lo que pasa. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Este es un video. El inicio del video, entonces, es fundido, ¿ok? Es mucho más agradable a la vista, aunque no sea tal vez la transición que más les guste, no importa, la cuestión es que la imagen del comienzo se funde, y entonces parece y resulta más profesional. Ahora bien, a este video yo le quiero sumar una música de fondo, porque ustedes saben que la música siempre ayuda a que el video entre mejor. Entonces, voy a bajar mi línea de tiempo hasta donde aparece la pantalla o la línea de audio, ¿sí? Me voy a la sección de audio y voy a ir a la música disponible. Voy a hacer que escuchen solo una, pero hay un montón con las que ustedes pueden trabajar. Bonita, me gusta, me gusta, atractiva. Lo único que tengo que hacer, adivinen qué, es arrastrar. Entonces, selecciono la pista de música que a mí me gusta y la pongo en la lista o en la línea de tiempo de audio. Ahora, fíjense cómo se escucha. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Este es un video de muestra. El audio está muy alto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Es muy molesto de escuchar. Lo que yo sí puedo hacer en WeVideo es trabajar con mucho más detalle la calidad del sonido de mi producto final. Y tengo dos opciones para hacerlo. El primero es esta barrita azul que ven justo debajo de cada línea, ¿sí? Si yo bajo el sonido de la pista de audio, miren cómo se escucha ahora. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Es un video de... Acabo de bajarle el sonido. Vamos a ver un poquito. Bajo el sonido del audio de fondo, permanece allí, no desaparece, está allí de fondo, ¿bien? Pero mi video tiene predominancia. Ahora, la otra forma de hacerlo es utilizando la barra azul que aparece en la pista de audio. ¿Se llega a ver? ¿Alguien podría confirmarme si logran ver una barrita azul aquí debajo de mi cara? Se ve perfecto. ¿Sí? Ok. Si ustedes hicieran clic aquí, pueden modificar el sonido también desde la propia pista. ¿Sí? Y entonces, lo único que tienen que hacer es marcar distintos puntos para indicarle a WeVideo o al sistema cuándo el volumen de la música de fondo tiene que subir y cuándo tiene que bajar. Entonces, si hubiera espacios muertos o espacios vacíos o silencios en mi grabación, pues entonces, arreglo el audio de la música de fondo para que quede mucho más prolijo, mucho más profesional y entonces mi trabajo final tenga una mejor calidad. Voy a mostrarles muy rápidamente cómo quedaría esta primera parte en donde el volumen va a estar muy alto y cuando yo empiece a hablar va a bajar mucho. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Este es un video de muestra en el cual vamos a ver un poquito de qué se trata mi video y adobes. Y entonces, ¿ven cómo el sonido modula? ¿Sí? ¿Modula? Y dije bien. Bueno, no importa, sube y baja. ¿Ok? Y entonces podemos editar de manera mucho más profesional aquello que está pasando. Ahora bien, yo les dije, una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de mi video es la calidad de las, de lo que se conoce como overlays, aquello que se pone por sobre mi video, ¿sí? Lo que va, concretamente, en el video 2. Texto, por ejemplo. Si este fuera un video de una clase y lo que estoy a punto de decirle a mis alumnos es que van a empezar a ver un tema, yo puedo poner en pantalla cuál es ese tema que van a ver. Y esto se hace de esta forma. Voy a la sección de texto y puedo elegir entre texto que se mueve, texto estático o callouts. ¿Bien? Si yo estuviera mostrando algo, una imagen en pantalla y demás, podría hacer, digamos, introducir una especie de transparencia. Acá sí va la idea de filmina. La idea de filmina entra acá perfecto. Todo lo que ustedes eligen desde la sección de texto es una filmina que superponen al video. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo voy a incluir una pequeña lectura, un pequeño pop-up en pantalla, ¿sí? En donde va a aparecer un... Hola, ¿qué tal? Entonces, ¿Hola? ¿Cómo están? Fíjense qué hice. Agarré el texto que más me gustó. Lo arrastré hasta la pista video 2. La puedo mover hacia donde yo quiera. Quiero que aparezca este pequeño textito aquí, en el segundo 2. Entonces, muevo, arrastro hasta el segundo 2 y este fragmento de texto no quiero que dure tampoco tanto en pantalla, es solo un pequeño segundito para introducir a mis alumnos al tema. Así que, fíjense que con mucha simpleza lo que hago es recortar la duración de este texto en pantalla. Se observa, ¿verdad? Si yo estiro, muevo el mouse arrastrando el texto, este texto va a estar en pantalla 12 segundos. Pero si yo solo quiero que sea algo introductorio, lo reduzco el tiempo suficiente como para que esta transición o este movimiento, este efecto aparezca en pantalla y nada más. Y al hacer doble clic en el texto me aparecen las propiedades en donde yo puedo editar qué es lo que va a aparecer en pantalla. ¿Bien? Selecciono inclusive hasta otra combinación de colores si quisiera, si no me gustan estas, ¿sí? Lo elijo, lo edito, guardo los cambios y entonces aparece este engendro que puse recién, pero bueno, síganme nada más. Voy a sacar el audio para que no moleste y les muestro, entonces como queda la vista previa con este texto en pantalla. Listo, ya está. Esto es todo. Tenemos un primer texto incluido. Ahora, si yo quisiera, hay otras cosas mucho más bonitas que lo que acabo de incluir, como por ejemplo este leaflet, ¿bien? Este texto lateral que aparece con movimiento y luego de un tiempo se retira. Lo mismo, arrastro hasta el momento del video en el que quiero que aparezca, doy doble clic en la sección que acabo de arrastrar y entonces puedo editar el texto. Hola, ¿qué tal? Soy Belén. Nada más. Guardo, modifico, cambio los colores, lo edito y cuando ya estoy contenta con el resultado, voy a darle clic en Save Changes. ¿Bien? Guardar los cambios. Ahora, señoras, esto que están viendo ustedes ahora en pantalla me tapa la mitad de la cara. ¿Bien? No quiero que sea tan grande. Desde la previsualización puedo mover el texto, achicarlo y colocarlo, ubicarlo en el lugar que yo quiera del video en cuestión. Entonces, ahora que ya lo moví, voy a darle clic a guardar cambios y vamos a ver cómo se ve. Fíjense que es muy, es muy, estoy usando mucho la palabra púlida en esta presentación, mil disculpas, pero estamos viendo una transición o un texto que es muy muy profesional, digamos, y cuando un alumno ve esto, de hecho, lo agradece. cuando salimos del WordArt como que los jóvenes nos respetan un poco más, ¿sí? Y esta es una buena forma de hacerlo. No les voy a mentir, mientras que AdolfSpark edita con mucha más rapidez, aquí sí hay que, estas son horasculas, señoras, esto es tiempo que ustedes van a tener que sentarse a trabajar en editar estos videos. Ahora, el resultado final es una producción que trasciende la clase concreta sobre la cual ustedes van a trabajar, digamos, es un texto, es un video o es una producción que definitivamente puede ser reutilizada luego. ¿Por qué? Porque la calidad no va a caducar. ¿Bien? Mientras que las versiones gratuitas tienen marca de agua y dice WeVideo, los planes educativos no tienen marca de agua, no tienen limitación de tiempo, sí de espacio, ¿bien? Ustedes pueden ocupar hasta, dependiendo del plan, determinada cantidad de gigas en la nube de WeVideo, ¿bien? Y fin, eso es todo. Y además, otra cosa que los planes gratuitos de WeVideo no tienen es el acceso a stock media, ¿bien? Lo que les decía, estos videitos que ya están hechos, que tienen muy buena calidad, muy buena resolución y pueden ustedes utilizar a manera de video ya prefabricadito para ustedes, ¿bien? Ahora, supongamos que mi video ya está, ¿ok? Yo ya incluí una transición de inicio, tengo un audio editado, tengo una pista de video inicial, ¿ok? Tengo alguna que otra transición de texto flotante, ya estamos, ya estamos bien. Pero además, le quiero como agregar como más amor a esto, ¿bien? Le quiero agregar más amor, así que no solamente voy a agregarle una transición, sino que quiero como algo de cierre, ¿sí? Voy a ponerle una transición, ups, aquí, al final de mi videito, ¿sí? Que va a terminar aquí, porque si yo edito el final de una pista, la recorto hasta donde yo quiera, y agrego mi transición al final, y entonces mi video cierra de esta forma. Me fui, me fui, me fui. Bien, excelente, súper bien, estoy recontenta, recontenta con el resultado final, voy a agarrar acá, voy a cortar el audio que es muy largo, no lo necesito tanto, no necesito un audio eterno de dos horas, lo recorto al final de mi video, y al final ya tengo todo editadito, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, vamos evidentemente a guardarlo. Entonces, cuando yo ya tengo todo listo, ¿sí? Arriba hay un pequeño botón que dice finalizar, terminar, finish. Vamos a dar clic en él, le damos un nombre a este proyecto, vamos a darle clic al botón set. Y aquí es lo que me interesa compartir con ustedes porque hay una variedad de posibilidades mucho mayor que con Adobe Spark. En este momento ustedes pueden seleccionar exportar el video como video, exportar solamente el audio y exportarlo en formato de GIF. Si esto fuera un tutorial, yo lo bajo como GIF porque luego lo voy a compartir en redes sociales o lo voy a compartir con mis colegas y entonces no necesito que vean un video. Ahora, si lo voy a compartir como video, tengo dos posibilidades, o con una resolución básica, estándar, o con una resolución alta. ¿Bien? Si yo voy a subir un video a YouTube, es definitivamente importante darle un lugar central a la resolución de mis productos. Por lo tanto, HD va a ser mi opción en este caso. Y luego hay que buscar el destino. ¿Bien? ¿A dónde lo vamos a mandar? Lo vamos a mandar a nuestra caja de proyectos de WeVideo y entonces solamente va a estar ahí disponible para nosotros. ¿Lo voy a guardar en Drive? ¿Lo voy a mandar directamente a YouTube? Lo voy a conectar con cualquiera del resto de las plataformas de video o de nubes, Drive o Dropbox, o perdón, Onebox, bueno, no Onebox, no OneDrive. Aquí están entonces los destinos que ustedes pueden darle a sus videos. En mi caso puntual, yo voy a guardar este video en mi Drive, lo voy a subir a YouTube y entonces voy a conectarme con la cuenta del Heg para poder hacerlo, ¿sí? Y entonces, como ven, en cada destino que voy a seleccionar, ¿sí? Lo único que voy a tener que hacer es elegirlo, se pondrá de azul y cuando el video termine de procesarse, automáticamente estará disponible en tantos destinos como yo haya seleccionado. ¿Bien? Entonces, voy a sacar, voy a seleccionar Drive, como les dije, y voy a darle al botón de Export. Cuando esto ocurra, mi video va a quedar en algo que se llama Acute, es decir, se va a procesar. Y no me tengo que desesperar porque esto tarde, porque probablemente en función de la cantidad de recursos que ustedes hayan puesto, el video va a tardar en procesarse, ¿sí? Entonces, yo lo puedo dejar así la pantalla abierta y esperar así como una desquiciada frente al monitor, o lo que puedo hacer es simplemente esperar porque por correo electrónico va a llegarme un correo en el que va a decir tu video ya está listo para utilizar. ¿Bien? Y entonces, listo, ya está, me desligo, cuando yo encuentro este correo, recibo un enlace y con ese enlace ya empiezo a trabajar o lo puedo abrir en mi cuenta de Drive. Hasta acá, lo esencial, lo básico, lo probablemente más lindo de WeVideo. Y en cuanto a las preguntas, Beatriz, no hace una pregunta en absoluto tonta, ¿esto se va autoguardando? Sí, se va autoguardando. Entonces, no es necesario que estés dándole al botón guardar todo el tiempo, ¿sí? Pero sí es necesario que te fijes porque cuando no hay conexión te saltará un cartel que diga oiga, usted no puede seguir trabajando. Tengamos en cuenta que esta es una plataforma online, por lo tanto, no trabaja fuera de conexión. ¿Bien? No así con las plataformas de edición de video que sí son un software que descargas a tu compu, como Filmora o Camtasia, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, es importante trabajar y estar atenta al nivel de conexión que tengas. ¿Sí? Leonardo pregunta, ¿tenemos WeVideo como app educativa en el colegio? ¿En tu colegio Leo? No. ¿El G? Sí. Y ahora paso a explicar de qué va esto. Más preguntas. Más preguntas. Quiero escucharlos. ¿O no? ¿O ya está? Como que fue genial, ¿no? Esta parte. Belú, ¿puedo preguntar algo? ¿A lo cual? Mirá, ¿se puede trabajar, por ejemplo, yo lo pienso para mi clase? En Premiere Pro yo trabajo con una parte que se llama gráficos donde puedo poner, por ejemplo, seis videos corriendo al mismo momento en pantalla partida. ¿Acá podría hacer eso? Sí, se puede hacer. ¿Por qué? Porque vos lo que podés hacer es, y ahora, mirá, ahora estoy procesando el video, pero podemos ir para atrás otra vez. Lo que se puede hacer es, así como yo mostré que se podía reducir el overlay, el texto, se pueden también reducir los videos. Y entonces, lo único que hay que hacer es sumar pistas, video 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reducirlos a todos, acomodarlos en pantalla, en ese rectángulo de preview, ¿bien? Y listo, ya está. Como están en lugares distintos, no se van a superponer. El único tema que sí va a tener en cuenta es el audio. ¿Bien? Por eso, lo desvinculo y listo. Exacto. Como el audio que hicieron. Claro, simplemente los silencias o vas modificándolos en función de cuál querés que suene primero y demás, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Se puede hacer algo, parece medio tonto, ¿no? Pero digo, si nosotros pensamos en los programas de noticias con pantallas múltiples, ¿sí? Podemos habilitar y deshabilitar el audio de cada video en función de nuestras necesidades. Sin ningún tipo de problema. ¿Ok? ¿Más preguntas o dudas o cosas que surjan? ¿No? ¿Nada de nada? Ay, por favor, no puede ser que lo haya explicado también, no, definitivamente no. O no se entendió nada. Muy preocupante. No sé si... Sí, sí, claro. Pero quería preguntar por la marca de agua, si deja o no, ¿cómo es? Versión gratuita, sí, versiones educativas, no. Así que eso, eso es medio fundamental. Si vas a trabajar con WeVideo para hacer tal vez una entrega profesional o un video que vaya a ser publicado en medios y demás, sería conveniente que utilizaras una versión educativa o de empresa para no tener la marquita de agua. Y ahí, y sobre eso, quería comentarles que WeVideo nos concedió una cuenta institucional. ¿Esto qué implica? Que básicamente es como si el GEC fuera un colegio, ¿bien? Una institución educativa en sí misma. Y entonces, para todos los miembros del GEC que quieran tener cuentas premium, pueden tenerla durante... El plan es de un año de prueba gratis, ¿sí? del plan educativo que tiene acceso a estas funciones avanzadas de creación y de la biblioteca de recursos audiovisuales y especialmente la inexistencia de la marca de agua, ¿sí? Y para eso, para poder aspirar a eso, como tenemos usuarios limitados, si hay un número limitado de usuarios que nuestra institución puede recibir en nuestra cuenta de WeVideo, para todos aquellos que estén interesados, al final de esta sesión van a recibir, como siempre, el formulario de feedback y aquellos que lo completen van a recibir un código, ¿bien? Con el cual van a acceder a la unidad funcional GEC Buenos Aires en WeVideo y entonces trabajan libremente con su correo electrónico y exploran la herramienta sin ningún tipo de cargo tengan en cuenta que como es una unidad compartida en el sentido de que es una institución a pesar de que ustedes, sí, Jorgelina, aprovecho y ya menciono esto, cualquier tipo de cuenta puede acceder a la cuenta premium, sí, justamente por eso les pido que completen el formulario porque allí van a tener que ingresar el correo electrónico al cual voy a enviarles el código de acceso, ¿sí? ¿qué les iba a decir? Chin, 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 estaba por decirles algo y me olvidé, bueno, no importa, la cuestión, eso es importante para tener en cuenta. Estabas hablando sobre la unidad compartida de GECI. Ay, muchas gracias, muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Me quedé pensando en la última pregunta de Jorgelina, si es mejor una cuenta institucional o una cuenta personal. Para mí es indistinto, o sea, a efectos concretos es indistinto qué mail me des, solo ten en cuenta que vas a acceder con ese correo, digamos, o sea, si utilizas una cuenta personal y querés vincular el drive de tu cuenta institucional no vas a poder hacerlo. Marian, gracias por comentármelo, pero nuevamente me olvidé, así que si me lo podés refrescar por segunda vez. El uso compartido de la unidad GECI. Como se trata de una institución, gracias, gracias, gracias. Es que si no estuviera, Marian, es como que entienden me falta una pata, es así. Como se trata de una institución, todo lo que ustedes produzcan va a ser privado, es decir, ningún otro usuario de la red GECI va a poder acceder a sus contenidos, salvo la cuenta administrativa, ¿sí? La cuenta admin de la institución, que en este caso soy yo. Entonces, a pesar de que, por supuesto, nadie se va a poner a indagar nada, por favor tengan en cuenta que hay un cierto grado de utilización atravesada por la cuenta admin, ¿bien? y entonces, como siempre y como con cualquier plataforma, por favor, utilización correcta de los recursos, y no hagan cosas chanchas con WeVideo, porque la verdad es que va a ser desagradable de ver, ¿ok? Intenten, intenten mantenerse dentro de los márgenes, dentro de los márgenes educativos de uso. Sí, porque si no es un bajón, ¿vieron? Después tengo que ir ahí como diciendo, che, bueno, mirá, este fin de semana estuviste como loco, te pido por favor que no, ya está, chao. Así que, eso, muchachos, muchachas, es lo que quería mostrarles en la jornada de hoy, espero que les haya servido, que hayan encontrado alguna de las dos una herramienta o algo para poder aprovechar en su día a día, y por supuesto, como siempre, abro nuevamente a preguntas, ¿sí? ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro con WeVideo o con Adopt Spark? Ok, entonces, solamente recordarles que por favor se tomen un tiempito, ¿sí? Ahora dentro de un ratito les va a llegar por correo electrónico y si no, en la cajita de información del video, el formulario de feedback, ¿sí? Recuerden que el formulario de feedback es lo que les va a permitir acceder al código para tener un año de WeVideo gratis. Honestamente, a mí me importa más el feedback para poder mejorar el nivel de estas capacitaciones, a ustedes les va a importar ahora para tener un pequeño regalito, sea malísima esta relación, pero en fin, complétenlo igual, por favor, no me digan que estuvo genial, díganme en efecto qué cosas gustaron y cuáles no, y nos vemos la semana que viene, que recuerden, va a estar dedicada a una sección más corta, enteramente dedicada, reitero, a Canva, ¿sí? Canva Forego. Un beso enorme a todos, muchas gracias por haber participado y haberse quedado casi una hora y media de sesión, nos vemos la semana que viene. Gracias, Adiós. Genial. Muchas gracias.